...quiénes quieren las mentiras de la semana, abrió el espacio para que todos los ciudadanos comprometidos contra la infodemia y el derecho a la información veraz, participen en este ejercicio. Esta última nota falsa fue enviada por el usuario Rafa Herrera 1983 a través de Twitter. Diputada lanza campaña de desinformación. La diputada de la oposición en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, montó una campaña de desinformación a través de sus redes sociales, asegurando que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacen negocio vendiendo pruebas para la detección de COVID-19 en el aeropuerto internacional Benito Juárez y las comparo en precios. Esta información es falsa, ni el gobierno de México ni el de la Ciudad de México venden pruebas COVID. En la alcaldía Benito Juárez las pruebas tienen un valor de 700 pesos, según publicó el propio alcalde. Y bueno, invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección denunciando notas falsas a través del Facebook Quién es quién en las mentiras, el Twitter QEQ mentiras y al correo Quién es quién en las mentiras arroba gmail.